hola amigos nuevamente, bueno acá vamos a hablar un poco del multi compresor de red rock sound como dice el nombre es un compresor de multibanda y el precio no es muy interesante, esta medio caribe con caribe y acá ya trae unas presets para cargar, una preset que le damos cargar y después vamos a explicar un poco el funcionamiento en qué consiste el funcionamiento, como todos los compresores básicamente todo funcionan iguales pero este es algo que está más detallado y más, como vamos a decir, en un multibanda, bastante más ecualizable bueno acá tenemos el sidechain o sea la cadena de conexión interna de las bandas en cambio si queremos trabajarlo por diferentes bandas o si no, en la entrada principal y salida principal y acá tenemos por ejemplo el 1, el 2, el 3 y el 4 que digamos es banda 1, banda 2, banda 3 y banda 4 acá tenemos el 2, acá tenemos el make up, o sea el valor de subida que le vamos a dar y este es el radio de compresión ¿no? es el radio de compresión que en este caso está infinito y este viene a ser la curva, curva dura, vean acá ustedes la esquina como queda y curva sofisticada después el ataque, si quieren un ataque muy suave o un ataque muy impulsivo, muy directo digamos y este viene a ser el release, o sea el sostén ¿no? el sostén de la banda, si la banda quiere que baje muy de golpe o la onda que sea más suave y más expansiva y después acá tenemos el threshold que es el valor que le damos a la dinámica ¿no? digamos si tenemos una onda le damos una dinámica menos 50 en este caso que es bastante alta ¿no? y bueno acá tenemos un bypass si queremos desactivar la dicha banda y un solo para monitorear solo esta zona ¿no? y aparte acá podemos correr la banda ¿no? digamos en este caso la tenemos a 41 Hz ¿no? y acá la banda media a 1600 y la última y acá el tipo de filtro ¿no? un filtro LR4 o un filtro LR8 acá tenemos las cuatro digamos son las mismas pero en modo gráfico digamos acá del valor que le dimos a una de ellas ¿no? en este caso no es un sidechain que estoy usando una cadena de enlaces sino no estoy enlazando ninguna pista individual sino que estoy enlazando el master y estos son los famosos sedeno que si nosotros usamos por ejemplo una matrix esto es modo de ejemplo vean ustedes esto es esto es ah no esto es salida es salida no entrada pensé que era entrada o salida o sea que si es salida lo podemos usar para otra función pero en este caso es salida lástima que no hicieron alguna entrada pero en conclusión está muy completo eh yo diría que no es una cosa de locos pero creo que en Rack Station para Reason de compresores de multibangas no he visto mucha cosa y y esto está bastante completo y esto y esto es y esto es no 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 vean la ventaja de ustedes el bypass podemos ver notar la diferencia entre el cambio normal y el cambio procesado por el compresor bastante útil estas opciones para hacer un monitoreo más preciso de cada banda que tengamos y como ven no es eh digo no van a encontrar diferencias eh o sea misterio alguno no es tan difícil de usar solo hay que saber lo básico o lo que es entendamos por compresión y sabiendo usar más o menos los compresores básicos y digo es algo similar pero más detallado no por por bandas por secciones y bueno esto es todo